Ok amigos, vamos a dar comienzo hoy en este día 2 de noviembre 1994 en el cual estamos festejando hoy aquí el sexto aniversario Montarbo con la presentación de la calidad 5 estrellas, lo es el amigo Sonset Así que, bienvenidos, buenas noches, iniciamos, esto es Montarbo de Venancio Sexto aniversario Esta es la guerra de los cuerpos ¡Huyanle! Rave, 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 rave Aurora es rave, rave Rave, 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 r Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Oigo que sale desde dentro de mi... ¡Suscríbete. 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 No entiendo No entiendo No entiendo Conectamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 PESA 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 Pensa, pensa 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 Bienvenido a mi planeta Que la fiesta va a empezar Tecno, tecno, tecno Vamos todos a volar El sonido es mi caballo Combustible distorsión Tecno, tecno, tecno Esta es la dimensión Dimensión divertida Dimensión divertida Dimensión divertida Histeria, histeria Hysteria, histeria Histeria colectiva Hysteria colectiva Histeria colectiva Dimensión divertida Levanta tus brazos al viento Aquí y ahora no hay impedimento Soy el sonido de la distorsión Bienvenidos a la dimensión Hey amigo, hay que dejar de soltar Mi olla descontrola Y hoy a descontrola Esta es la olla La olla que te aboya Apoya, apoya, apoya Mi olla descontrola Mi olla descontrola Mi olla descontrola Estoy aquí parado y ya no sé qué hacer Las seis de la mañana voy a enloquecer Estoy alucinando, no es ninguna bola Yo sé lo que me pasa Mi olla descontrola Yo sé lo que me pasa Mi olla descontrola 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 Gracias.